Joe Biden llamó a votar masivamente en las próximas elecciones legislativas. El presidente estadounidense pidió el viernes a todos los electores, y sobre todo a las mujeres, que acudan a las urnas en las votaciones de medio mandato para contrarrestar a una Corte Suprema que consideró fuera de control luego de pronunciarse en contra del derecho al aborto reconocido desde 1973. No podemos permitir que una Corte Suprema fuera de control, trabajando en conjunto con elementos extremistas del Partido Republicano, nos quite las libertades y nuestra autonomía personal. Esta intervención, cuyo pretexto era la firma de un decreto con medidas regulatorias de alcance muy limitado, fue sobre todo un intento de Biden de afianzarse ante las insistentes críticas en sus propias filas. Muchos demócratas y activistas consideran que el gobierno debería ser más políticamente agresivo luego del polémico fallo que derivó en la prohibición del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en siete estados. Estoy firmando esta importante orden ejecutiva, le estoy pidiendo al Departamento de Justicia, al igual que lo hicieron en la era de los derechos civiles, que haga algo, que haga todo lo que pueda para proteger a estas mujeres que buscan invocar sus derechos, en estados donde las clínicas siguen abiertas para protegerlas de la intimidación, para proteger el derecho de las mujeres a viajar desde un estado que prohíbe buscar la atención médica que necesita a un estado que brinda esa atención. El decreto de Biden ordena proteger la información sanitaria sensible y las clínicas móviles que practican abortos fuera de los estados que lo han prohibido, así como combatir la vigilancia digital. También intenta garantizar el acceso a la anticoncepción, sobre todo la pildora del día después y el dispositivo intrauterino DIU.